Buenas tardes, y mientras el océano Atlántico se mantiene bastante activo con dos huracanes, Kirk, huracán de gran intensidad, y Leslie, que alcanzó esta categoría durante el día de ayer, algo bastante atípico para un mes de octubre, cuando es más habitual la formación de sistemas en la zona del Caribe, pues estos dos huracanes han establecido un récord, ya que han sido desde 1966 hasta la fecha los que más lejos se han formado en el Atlántico, al menos por estas fechas. Mientras tanto, la zona de mayor interés sobre el Caribe, el Golfo de México, pues también va ganando en actividad. La mañana de hoy se formó la depresión tropical 14 en aguas del Golfo de México, un sistema que se ubica en la porción más hacia el oeste del Golfo de México, todavía en formación, tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas superiores, se mueve muy lentamente ahora al norte-nordeste a solo 6 kilómetros por hora, está en una zona donde va a tener muy poco movimiento, al menos durante las próximas 24 a 48 horas, un sistema que según indican los modelos, pues además de moverse muy lentamente en esta zona, donde va a estar aproximadamente durante el día de hoy y también la jornada de mañana va a ganar en intensidad y durante la noche de hoy pudiera ya convertirse en la tormenta tropical Milton, luego pues estará transitando sobre el Golfo de México, aproximándose a un punto que indica los modelos con bastante certeza pudiera estar en la península de Florida, ganando algo más en intensidad y pudiendo convertirse en huracán ya para las próximas 72 horas, un tránsito que lo llevará muy próximo a la parte occidental del país, por tanto se mantendrá la vigilancia sobre la evolución de este sistema y todas las informaciones a través de los espacios informativos y las redes sociales una vez que ya avance un poco más sobre el Golfo de México. Mientras tanto, las condiciones en nuestro país han continuado siendo favorables para lluvia, sobre todo en la parte occidental, también algunos chubascos, tormentas eléctricas en la tarde en zonas del centro y del oriente del país, producto del calentamiento del día, pero las condiciones más favorables siguen estando en el occidente, donde hemos tenido algunas áreas de lluvia en zonas, los mares al norte de la zona occidental, pero también han ocurrido algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas de la costa norte del centro del país. Para la tarde hoy tendremos hacia el interior y sur del centro del oriente, algunos chubascos y tormentas eléctricas también en la parte occidental, lluvias durante horas de esta tarde, como ha ocurrido en las últimas jornadas, pero que también pueden extenderse en el caso del occidente, aunque de manera más aislada a horas de la noche. Poco cambio en cuanto a las temperaturas para la jornada de hoy, los valores máximos por encima de 32 hasta 35 grados, sobre todo en zonas del interior de la parte oriental del país, y para esta noche, temperaturas por encima de los 24 o 25 grados, llegando a 27 en zonas de la parte oriental, pero también en algunos puntos costeros del occidente del país. Vamos a continuar con vientos variables débiles en toda la chupiela. Esto va a favorecer un aumento de la sensación de calor, sobre todo en zonas alejadas de las costas, y que también se mantenga el predominio de mar tranquilo en casi todos nuestros litorales y solamente el poco oleaje en la costa norte oriental. Así que hemos tenido la formación durante el día de hoy de un nuevo organismo tropical, la Depresión Tropical 14, que estará ganando en intensidad y transitando durante los próximos días sobre aguas de Golfo de México. Por tanto, prestar atención a todas las informaciones que se emitan en las próximas horas y también en los próximos días sobre este organismo tropical, ya que una vez que esté un poco más cerca de nuestro territorio, pues podremos sentir algunos de los efectos de este sistema. Mientras tanto, pase usted una feliz tarde y continúe en la compañía de Pepe Mejía y Yanela de la Rosa.